Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es desها el hombre! y 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 Dickwani, yaw kiski, siweli, tlachwisga bantigotli Dóna wkong, gyo liwli, wkoblitha tu wari, tlatu honni Te wyti waka ddo me wkong, pita'n kodlan o meti kiti U el ekwali, aheu ekwali, noch ningsot si tulkua utli Mitotili, wakwili toni, te noch titla iguatuka Faloha, mikwisli uwe, miklante kuwa nikleshtli Salciunitli, kuyuito, kotli, kuzsi wakoa ta U el ekwali, aheu ekwali, nof ningsot si tulkua utli Mitotili, wakwili toni, te nof titla iguatuka Bebezi, koyotlopofselot, teofiwa omiyoka Tonati u, uiau meti kiti, te nof titla iguatuka U el ekwali, aheu ekwali, nof ningsot si tulkua utli Mitotili, wakwili toni, te nof titla iguatuka Koyotli, 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 wakwili toni, wakwili toni, te nof titla iguatuka Koyotli, wakwili toni, te nof titla iguatuka Koyotli, wakwili toni, te nof titla iguatuka ¡Suscríbete! 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 Una tapamuy, mamakilakori Sumakwasika pari, yawarmay chusay Kapagnyan puriku, wira kocha samayiku Ola, 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 o kukuna tapamuy, mamakilakori Ola, 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 wira kocha apuyay Sumaya'k tayo na Ola, 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 wira kocha apuyay Sumaya'k tayo na ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!